Yo tengo, gracias Balaguer, Balaguer te pasé un video, te pasé un videito ahí, miren lo que está pasando en la República Dominicana es digno de análisis, aunque la República Dominicana a nivel político es un poquito difícil, porque lo que parece curva es recta y lo que parece recta es un cambio. Ahí le acabo de pasar un videito a Balaguer y me gustaría que ese videito Balaguer lo ponga por lo menos unos 15 segundos por lo menos y es el video de la llegada de Luis Sabinader hoy a Nueva York, a razón del cumplimiento que va a tener con los compromisos que tiene con la actividad de la ONU. Eso fue una puerta que se abrió muy peligrosa. Esa puerta, yo recuerdo cuando yo vi la primera acción por allá por el 2016 me parece, o 2017, donde miembros del PRM en la ciudad de Nueva York, organizado un movimiento llamado Acción Rápida, algunos, me imagino que ese movimiento tiene otras personas que no tienen directamente nada que ver con partidos políticos, pero otros si son parte del PRM. Tomaron como costumbre que todo funcionario que fuera del PLD en esos momentos a la ciudad de Nueva York, le voceaban, le vociferaban o le gritaban ladrones, corruptos, vándalos o todo por el estilo. Fue Leonel, a Leonel recuerdo que en un hotel tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás porque delante tenía una multitud vociferándole ladrón a Leonel. Pero cuando fue Danilo también pasó lo mismo, pasó lo mismo. ¿Y qué pasó hoy? Prácticamente lo mismo que había pasado en el pasado. El problema es que cuando tú ves la desgracia en casa ajena, tú te ríes, pero tú no sabes que cuando la desgracia llega a tu vecino, el próximo en la lista eres tú y tú debes de poner ya tu barba en remojo. Así dicen los sabios. Eso fue una puerta que se abrió, que nunca se debió de abrir, porque la figura de un mandatario, por ejemplo, en estos momentos Luis Abinader está en los Estados Unidos, está en Nueva York. En estos momentos Abinader no es presidente del PRM. Abinader es presidente de la República Dominicana. Y supone que como es presidente de la República Dominicana, los dominicanos tenemos que sentirnos representados con la presencia de Abinader en ese país, en esa ciudad. Lo que le pase a él como presidente no solamente le pasa a él, le pasa al país completo porque hay un voto delegado en esa persona que es Luis Abinader y nos representa ante la comunidad internacional cuando cinco o seis dominicanos extranjeros, ya sean del PRD, del PLD, del PRM o de quien sea, o que no sean de nadie, se expresa en contra de un presidente vociferándole de esa manera. Yo creo que degrada la condición de presidente y al mismo tiempo también degrada la condición de presidente de la República Dominicana. Pero esas acciones la aplaudió y la promovió el PRM durante varios años con mucha fuerza y se reían a carcajada. Mírenlo ahí, los corruptos, los ladrones, cómo lo llaman, cómo lo señalan, mírenlo ahí, cojan ahí, sigan cogiendo ladrones. Ah, pero miren cómo son las cosas. Lo mismo que ustedes ayer celebraban, es lo mismo que le han hecho en el día de hoy. Y ahí entonces es que entra el gran problema. El gobierno hace días que no logra pegar una sola, por lo cual es un gobierno que va en franca decadencia y todo lo que hace prácticamente le sale mal. Los que me siguen y juegan béisbol o algún deporte saben que la suerte tiene categoría histórica y que usted se enracha en algo positivo, hace algo mal y le sale bien. Pero de igual manera también, cuando hace algo malo y está en racha negativa, usted puede ser Juan Soto y en vez de batear 350, usted va a batear solamente 180 o es posible que hasta 080. Así es la suerte. Las luchas intestinas en el PRM, de que quién es el líder, de que quién va a renovar, de quién va a relevar a Luis Abinader, si el líder es Yayo, que le ganó 23 a 4 a David Collado, que supuestamente es el que más marca en las encuestas, o si es Carolina, o si es Wellington. Entonces, ahí hay un arroz con mango que justamente ellos se lo han propiciado. Yo creo que cuando Luis Abinader ganó las elecciones, nunca calculó el costo de su victoria. Se me parece mucho al rey Pirro, de Piro, lo que hoy es la zona alta de Albania, Macedonia y esa zona. Muy conocida en la historia, que Pirro fue a una batalla, a una guerra y perdió tantos soldados suyos, propios de su nación, que prácticamente no ganó nada. O sea, fue a una guerra, murió tantas personas de su lado, que al final esa batalla no sirvió para nada. Y él dijo con sus propias palabras, con otra batalla como esa, nos quedamos sin nación, nos quedamos sin pueblo. Yo creo que Luis Abinader, cuando ganó las elecciones, que compró de manera descarada alcaldes, que compró de manera descarada diputados, que compró de manera descarada senadores. Señores, hasta cinco días antes de las elecciones se estaba comprando gente. Abinader no se dio cuenta que podía obtener una victoria, pero que esa victoria era una victoria pírrica. En esa victoria pírrica entonces, ¿saben qué ganó? No ganó nada. Perdió legitimidad, perdió liderazgo, perdió capacidad de concertación. Prácticamente se quedó solo. Abinader hoy va a una reforma constitucional, solo, sin ninguna ayuda. Va a una reforma fiscal solo, sin sociedad civil, sin partido de oposición. Te quedaste a Abinader sin concertación, simplemente por obtener una victoria pírrica. En ocasiones es mejor perder con dignidad que ganar perdiéndolo todo como le ocurrió. Presidente, usted dejó de ser un presidente que ganó legalmente en medio de una pandemia. Y que hasta diría yo, lo hizo bien porque el pueblo lo premió, pero al mismo tiempo tuvo que hacerle todo. Y sacrificó su futuro, dejó de ser un estadista que podía ser en el futuro para convertirse en un simple presidente. Gracias por ver el video.